a nuestras otras invitadas, que es Emi Idana, que es psicóloga. Buenas tardes, ¿cómo te va? Y Patricia Pisioneri, está bien el apellido, ¿no? Que es perito y nos trajo un montón de cosas que ahora nos va a explicar. Pero antes que nada, Emi, yo te quería preguntar sobre Macarena, vos siendo psicóloga. ¿Cómo la ves? ¿Qué analizás ya en sus palabras, en su postura, en lo que va diciendo, en todo su gesto, que seguramente para vos pesa y mucho, y sus palabras, lógicamente? Es una situación para Macarena complicadísima, porque está hablando de su madre. Entonces, esto no es que es gratuito, va a tener consecuencias, consecuencias de todo tipo, desde el punto de vista de si la implica más, si esto la complica, si la salva. Esto deja remanentes. Me parece que no es una situación que pueda después ser elaborada fácilmente, porque no se trata de cualquier testigo, se trata de intentar salvarla, pero en ese intento de salvarla la puede complicar más aún. O sea, son hilos muy finos. Claro, qué hacer, la disyuntiva pobre de decir esto, podés salvar a tu mamá. Y también habla de sus hermanitos. Pero el miedo que tiene también, me parece que es algo a contemplar, porque esta desaparición del OAN generó en el pueblo entero una sensación de vulnerabilidad, de inestabilidad, de falta de confianza, de desconfianza entre uno. Porque además, la familia es el eje, es el núcleo de protección, es, digamos, donde la persona se refugia para sentir tranquilidad. Y acá justamente, la abuela, la tía, digamos, es como, en realidad es muy caótico esto, porque rompe cualquier cabeza, cualquier esquema, donde el lugar que nosotros tenemos que tener, la tranquilidad y la confianza, es el lugar que nos complica. Entonces, me parece que el miedo también es algo a tener en cuenta. Por suerte tienen asesoramiento psicológico, decía que eso es muy importante, y también el deseo de irse de ese lugar, de empezar en otro lado, porque la verdad que está todo, la cancha tan embarrada, que me parece que es muy difícil seguir, ¿no? Claro. Patricia Esperito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por venir. Primero decirte, en primera instancia, de lo que conoces, ¿qué viste de los peritajes? Si tuvieras que decir, esto está bien hecho, esto está mal, esto está faltando, y después nos vas a mostrar algo. Obviamente, saben que anoche se conoció obviamente la prueba de la supuesta mancha hemática de la camioneta, que dicen que puede ser posiblemente de un hombre. Yo lo que quiero hablar y lo que traje es la importancia de la recolección de esa muestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es tan mal tomada que, lo dudo, porque están actuando las fuerzas federales y trabajan muy bien, se puede caer la causa o se puede, no la causa, sino que la prueba queda nula. Entonces, tener un poquito de conocimiento de los distintos tipos de manchas hemáticas, de los patrones que hay, los análisis que hay, para poder hacer las cosas bien y entender un poquito a los peritos, ¿no es cierto? Y a lo que se hizo, ¿ok? ¿Y qué viste vos hasta ahora de lo que se hizo? ¿Está bien o está...? Sí, hasta ahora, recuerden que las fuerzas federales trabajan después de que posiblemente se pudo haber contaminado el lugar de los hechos. ¿20 días después estamos hablando? O sea, no pueden pedirles a las fuerzas federales nada, porque están trabajando muy bien, pero ustedes recuerden que un lugar de los hechos contaminado, donde se está trabajando 20 días después. O sea, no, es imposible. Los que sí tendrían que haber trabajado muy bien son los primeros interventores, los primeros policías que llegaron al lugar de los hechos. Ellos sí, ellos sí tienen que estar capacitados medianamente desde su puesta policial, no estamos hablando de peritos, pero sí de resguardar cualquier tipo de prueba. Pero tenemos un comisario complicado en el asunto, así que creo que va a ser un poco difícil. Es un poco difícil. Y una camioneta que estuvo 20 días en la comisaría investigada y sospechada. Ahora, te pregunto, Patricia, yo estaba leyendo el comunicado oficial del Ministerio Público, y no está confirmado, en realidad no es sangre. Lo que dicen es que ellos lograron reconstruir, concluir que ese rastro de ADN proviene, no saben si es de una mancha hemática o bien de un rastro por contacto u otro tipo de fluido. Ayer, perdón, por ahí estoy equivocada, pero había como un comunicado, por ahí no es el oficial, de que ese era, que posiblemente era plantada, de que era de un hombre, posiblemente era de un hombre. Sí, 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 el ADN es masculino. Ok, sí. Pero lo que dice es que no, el cerebro textual. Ah, por favor. Este resultado no permite concluir que el origen de este rastro de ADN provenga de una mancha hemática, sangre, o bien de un rastro por contacto u otro tipo de fluido. Exactamente. ¿Es lo mismo que sea sangre o que sea, no sé, piel? Puede ser, sí, totalmente, sí. Si sacamos de ADN, sí, podemos sacar de distintos fluidos corporales, sí, si es femenino o masculino. Recuerden también de que las manchas hemáticas, posiblemente hemáticas, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿es sangre? Claro. Es lo primero que tengo que preguntar. Claro, lógico. Una vez que nosotros decimos, bueno, es sangre, bárbaro, ¿es animal o es humano? Porque si atropelló a un animal, sí, vas a decir que es sangre. Y una vez de que nos dicen que es humana, luego ahí sí podemos, sí, desglosar, a ver de qué factor es. ¿Eso que tenés ahí es sangre humana o...? No, precisamente por la hora es sangre artificial, ¿sí? Es sangre artificial que tiene... No, no, digo, pero en los papeles que tenés. En los papeles lo que yo quiero demostrarles son los distintos tipos de manchas hemáticas que hay, que son las activas, las pasivas y las de transferencia, que es la que me... Ahí, mirá, ahí, Patricia, ahí, perdón. Ahí está, ¿eso qué sería? Bien, estas son manchas de sangre, ¿sí? Bien. Bien, y se dividen en tres, ¿sí? Y estas que son las de transferencia, que las que nosotros nos... La palma de la mano. O la de limpiamiento, como esta parte. Y a su vez la de limpiamiento es la que me interesa, ¿sí? La que va a desaparecer y después con el luminol... De transferencia para... De transferencia es porque la transfiere la persona que manipuló esa sangre. Exactamente. Que intenta limpiarla en este caso y hace el arrastre. Y por qué me interesa varias cosas. Estas son las pasivas, ¿sí? Perdón. Que es el típico salpicado de un golpe, por ejemplo. Claro. Este... Bien. Este es de... ¿Y por qué me interesa? Porque me dice la altura de la persona. Ah. Esas manchas... Mirá qué bien. Esas pedillas son las que hicieron, por ejemplo, en el caso Nisman. Con las gotitas de la pileta que dieron... De la pileta para ver si era si se cayó. Esas son las que son las pasivas y estas son las que son las activas, que es la que me interesa. Por ejemplo, esta se llama retrospray, que es lo que Nisman no se encontró, ¿sí? Al tener un arma de fuego, estas que son retrospray, que vuelven para atrás, obviamente tendrían que estar en la mano de Nisman. De Nisman. De Nisman. Una pregunta. ¿A qué se refiere con el tema de que me dicen la altura? ¿La altura por qué? ¿Por el impacto que impactó ahí? ¿O porque la manera de salpicar indica que es una persona de una altura de un metro cincuenta o es una altura de ochenta centímetros? Excelente pregunta. ¿Por qué? A mí el goteo lo que me dice es la altura de la persona porque por los satélites son pequeñas gotitas que están alrededor de la gota principal que a medida de que la altura va creciendo, sí, va ganando parecidamente altura, esas gotitas satélites se van separando de lo que es la gota principal. Entonces me puede decir si es a un metro cincuenta centímetros o más de dos metros. De acuerdo a la gota, obviamente, que nosotros estamos observando. ¿Por qué es tan importante nosotros, sí, saber de esto, sí, por la recolección de lo que son las manchas de sangre? Claro. Hay tres tipos que podemos encontrar, que es la que es seca, sí, la que es líquida y la que es en forma... Como pastosa. Coagulada. Coagulada. Exactamente. Que tiene más tiempo. Exactamente. Lo importante nosotros, no sé si ustedes sabían, tenemos... Espera, espera que esto no se vio bien. A ver. Perdón. Sí. La líquida, bueno. La líquida, sí, tenemos líquida que solo podemos utilizar, sí, un hisopado con solución fisiológica. Y ojo, solo se puede, solo se puede secar al intemperie. Nunca al sol, nunca, no sé, al... Con un secador de pelo, nada. Con un secador de pelo, es genial. Lo que es, entonces, líquida y lo que es coagulada con una, con alguna, con algo que esté esterilizado, obviamente, sí, se guarda en un, sí, en un ensayo y se manda al laboratorio. Perfecto. Recuerden ustedes que nosotros tenemos por nuestro protocolo, no sé si los conocen, que el protocolo son los pasos a seguir... Perdón, perdón, gracias. Ahí está. Muchas gracias. Son los protocolos, los pasos a seguir en un lugar de los hechos... Cadena de custodia. La cadena de custodia. Ustedes saben que la cadena de custodia tiene cinco pasos. Si un paso no se llega a, obviamente, a cumplir... Nulifica todo. Exactamente, señor. Después del abogado que es vivo te dice, esto no está, listo, no me sirven las demás, sino ya tengo una mal tomada. Exactamente. Por ejemplo, la fijación, que es la primera, que son, obviamente, con patrones métricos, con fotos, videos, actas, croquis, obviamente... Perdón, ese patrón médico ayer lo veíamos en una de las fotos. Claro, lo veíamos en las fotos. Claro, era la misma reglita. Para medir, por ejemplo, la gota. Ahí está. Exactamente. ¿Y qué mide eso, concretamente? ¿Cómo lo medís? ¿Por qué me interesa? Sí, ¿por qué? Precisamente porque cuando nosotros sacamos fotos, que acuérdense que la fijación es el registro de lo que nosotros vamos a hacer, la trazabilidad de la prueba para llegar al laboratorio, de cómo nosotros lo recogimos, tiene que, no me lo pueden cambiar, ¿por qué? Porque yo ya tengo un registro fotográfico. Ah, está bien. No me lo pueden cambiar. Si me lo llegaran a cambiar, yo con los testigos, recuerden que nosotros pedimos testigos para hacer lo que estamos haciendo, nos damos cuenta. Muy bien. El segundo paso, recuerden que es el embalaje y el levantamiento. El levantamiento, recuerden que son con, obviamente, cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para no contaminar el lugar de los hechos, ¿sí? Es como guantes de nitrilos. El embalaje, ¿sí? Y el rotulado, que según protocolo, nuestro rotulado es potencial elemento probatorio de pruebas, que es el PEP, y la cadena de custodia. Esto, lo que me permite, estos cinco pasos, es la trazabilidad de cómo yo encontré ese indicio en el lugar de los hechos y va al laboratorio para que se puedan hacer los análisis correspondientes. Ahora, Patricia, desde el que vos levantás, vamos a su propósito, me parece, por lo menos a mí me parece curioso. Vos levantás, vas, medís, tomás esto, pones en el tubito, haces todo, pero vos sola haces en la trazabilidad de todo es... No, por supuesto que no. Claro. Por eso... Porque digo, ¿cómo sé que el otro me está haciendo...? Excelente pregunta. Porque a mí lo que me garantiza, y esta es la palabra, lo que me garantiza es este formulario que es la cadena de custodia. Yo, por ejemplo, soy la encargada de rastros que levanto en el lugar de los hechos esta supuesta mancha hemática. ¿Ok? La pongo en el tubito, está impecable. ¿Ok? Se la paso entonces a la señora. Ella me firma, ¿cómo? Que yo la puse en una... La recibí, la recibí en perfectas condiciones. Recuerden que la sangre, sí, no se embala en bolsas de nylon porque podemos perder, se forma un moho, que podemos perder la cadena... La prueba. La prueba, claro. El ADN, por eso se... Papel. En papel, en sobre de papel, perdón. Sí, todo papel, madera. Entonces, yo ya como que me lavé las manos. Claro. Yo lo levanté, hice las cosas bien y se lo oí a la señora, ¿sí? Y la señora firma... Y hay consentimiento que está todo bien hecho. Está perfecto. Ahora, ella se le cayó algo, lo ensució, se le perdió, se le rompió o algo. Y se lo pasa a ustedes, por ejemplo. Va al laboratorio y le dice, pero espera, esto está... Está roto. Claro. Y acá en la cadena de custodia, sí, el formulario no dice. Estaba entero. Estaba entero. Entonces, lo que sí me garantiza es que yo hice las cosas bien. Vamos a ver qué pasó con ella. Claro. Ustedes, el laboratorio, obviamente lo tiene que recibir, pero las condiciones que ella les trae. Y bueno, esto, después hay un proceso, por qué pasó, si lo tuvo que haber cuidado. Exactamente. Exacto. Bien. Y otra cosa, y si me permiten, sí, porque las manchas de sangre a nosotros nos da un montón de datos en el lugar de los hechos, por eso es tan importante estas primeras horas, de acuerdo a la cantidad de sangre que yo encuentre en el lugar de los hechos, los charcos que se le dicen, puedo saber si la persona está viva, está en shock o está muerta. Pero eso tiene que ser inmediato. Obviamente. Ahora, más de dos litros sé que estoy buscando una persona muerta, que se la llevaron. Menos de dos litros, una persona, un litro y medio más o menos, sé de que esa persona está en shock, está como borracha, sí, que la tuvieron que ayudar a llevarla o está por algún lado, sí, está muy cerquita. Y el color, el color a mí me dice, según el color, el tiempo. Y la coagulación también depende de eso, del tiempo y del ambiente también. Recuerden que la sangre son hematíes, que en combinación con el oxígeno se va oxidando, entonces ese color rojo que nosotros utilizamos. Tiene de hacer negro. Exactamente, llega negro, pero con un bordón oscuro, entonces, de acuerdo. Y podés saber, esto me parece, podés saber si es de un chico también o de un adulto en ese momento. Pero tenemos que hacer los análisis en laboratoria. Sí, en el laboratorio, perfecto. ¿Y ahí? Pero con la pisada así. ¿Eso es luminol? Ah, ahí está. Esto es luminol. No lo podemos probar porque este es el precisamente que es con polvo y apenas lo usás, después no se utiliza, pero precisamente este es luminol, que es un frasquito de luminol, no es una marca de acá. ¿Qué tiene luminol? Sí, es algo que, ojo, que puede dar falsos positivos. Eso, por eso, por eso, por eso, claro, por eso te preguntaba. Puede dar falsos positivos, sí, puede dar falsos positivos, ¿saben? Incluso con lechuga, por ejemplo, sí, o sea, porque tiene óxidos. Bueno, y con óxido también, con algo corruido también. Exactamente, recuerden de que es algo orientativo, sí, que está buscando, sí, hematíes o lo que tenga que ver con reacción y hace una acción fluorescente que con luz UV, obviamente. ¿Sólo detecta sangre el luminol? ¿Con luz UV, perdón? ¿Sólo detecta sangre el luminol? No, todo lo que son fluidos corporales. O sea, puede ser saliva, semen, por ejemplo, es una violación. ¿Y los pelos cómo se buscan? Porque se encontraron dos pelos en la camioneta. Eso es tremendo, ¿por qué? Porque el pelo, para que nosotros nos diga algún tipo de información, tiene que tener el bulbo, ¿vieron? Y cuando nosotros lo ensarrancamos para las personas. Porque está el ADN ahí. Exactamente. Hay dos tipos, uno que es, se puede desde la parte materna y otro desde la parte paterna. Lo que a nosotros nos interesa es ese bulbo, es esa... La raíz. La raíz para que las personas... No se llama bulborraquido. Exactamente, pero para que la gente entienda. Sí. Eso es lo que... Entonces, y para sacar ADN tiene que estar seco. Perdón, arrancado. Ah. Sí, el arrancado. El que se cae por caer no sirve a nivel de prueba. Y la búsqueda, por ejemplo, en un auto, ¿cómo se hace para encontrar un pelo? ¿Qué es con luz fluorescente? ¿Con qué? Hay luces forenses, sí, pero acuérdate que no todos tienen. Entonces, bueno, nosotros trabajamos con casi nada, con mucho ingenio, el perito argentino que es fabuloso, sí, con luces. Con luces que distintos tipos, vos los aplicás de distinta forma y los encontrás. ¿Y la piel? La piel, no. Con la piel hay distintos tipos de soportes adhesivos, sí, por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros en una computadora si lo utiliza usted o usted? Sí. ¿Por qué? Porque sacamos las teclitas, vieron que nosotros la piel tenemos piel muerta, que se va cayendo. Sí, escamas. Entonces, él hace escamas. Entonces, lo que hacemos es sacamos las teclas del teclado, levantamos toda esa suciedad que ustedes creen que ven, y ahí lo que nos va a decir dentro de esa piel muerta que se cae, si la utilizó usted o usted. Y eso que tenés ahí, que tenés el espejito con la mano. ¿Qué tipo de prueba es? ¿O es yo puse la mano, vos echaste un líquido y me apareció la mano? No, este, si quieren tengo para levantar rastros papilares que traje, sí, traje para levantar rastros papilares que ahora saco esto y armo la otra. Sí, sí, bueno, lo mostramos si quieren un ratito, pero es eso. Exacto, no, esto es lo que yo quiero decirles, es que cuando nosotros tenemos una muestra supuesta mancha hemática, nosotros la podemos encontrar en tres fases, como dijimos, seca, líquida y coagulada. La que seca solamente raspándola, que no puedo llevar el supuesto indicio, sino que está en un soporte, nosotros lo raspamos y en un sobrecito, miren qué fácil que es, ¿no? Raspándolo con un bisturí, con algo, lo ponemos en un sobrecito y lo mandamos al laboratorio. Ahora, todo es rápido, todo sirve siempre y cuando, llegás en el momento y tenés el momento rápido. Patricia, vamos a hacer una pequeña tandita, te damos tiempo para preparar todo, seguimos charlando con la licenciada, con Marcelo, que ya es un amigo de la casa, y además en instantes te vamos a mostrar esto, mirá.